Soy Yana Fox y necesito aclarar varias cosas sobre mí. Tengo un trastorno de ansiedad. Mi madre me ha pedido que les daiga esto. No estoy preparada para visitas. Soy agorafóbica. No puedo salir de casa. Has dejado entrar a alguien de fuera, la vecina de enfrente. Creo que no deberías mezclarlas con alcohol. Se llama Jane Russell. ¿Os habéis hecho amigas? Me encantan tus pendientes. Oh, gracias. Un regalo de un antiguo novio. ¿A tu marido no le importa? Nuestra familia es complicada. I am able to see. ¡Socorro! ¿Emergencias? Han apuñalado a mi vecina Jane. Policía de Nueva York. ¿Qué hace él aquí? El señor Russell cree que usted se equivocó. Usted no conoce a mi mujer. Pasamos una tarde juntas. Soy Jane Russell. ¡Esa no es Jane! ¡Yo sé lo que vi! Según el doctor, su medicación... ...puede causar alucinaciones. ¿Por qué los está protegiendo? Todos ocultan algo. Su pendiente está en la casa. Está jugando con la familia equivocada. ¿Sabían que estaba sola? ¿Emergencias? Creo que hay alguien en mi casa. No curiosee en casas ajenas. Lo que verá no le gustará. .